¡Ey! Estaba intentando evitar Mira, que estaba intentando evitar, tío He metido un macaco sapo a ese Sin ninguna necesidad Este está a nivel 1 Mira, ¿tú crees que a nivel 1 me vas a hacer algo? No quería combatir porque no la he perdido de tiempo No por otra cosa Vale, eh... Subimos a nivel, bien Subimos a nivel apícola Para algo ha servido Y ahora, si me dejáis Quiero hacer Esta misión secundaria Que nos plantea aquí Nuestro querido amigo Chaus Hola Chaus, ¿qué te pasa? Chaus, ¿qué te pasa, crack? ¿Tienes un segundo? Chaus se prepara para la batalla contra los Saiyans Pero algo le preocupa Algo le preocupa, ¿no? Todavía no tiene claro si se va a inmolar o no Chaus es de cocina Entrenamiento en telequinesia Ojito, ¿esto qué es? ¿Qué quieres? Dilo de una vez Toma esto ¿Qué dios? ¿Los parálisis? No sé qué dirección seguir Pero obviamente estás poniendo en riesgo tu vida No sé qué sonidos es Para ¿Qué? Siento que lo había avisado antes Pero Chaus está probando una técnica Para usarla contra los Saiyans Necesitaremos su poder en el próximo combate No digas tonterías Es que sirve tener algo mocoso como él ¿Por qué no habla normal, tío? Suéltalo, Chaus Déjame en paz Esta técnica no basta para retenerme Estás a punto de descubrir lo fuerte que es Chaus en realidad Pero Chaus, yo... No te preocupes, yo también voy a luchar Después de todo somos un equipo Somos poderosos porque nos ayudamos mutuamente Enseñaremos a este miserable lo que podemos hacer ¿De acuerdo? Idiota Pues vamos a luchar contra la intención y Chaus Vale, Chaus como personaje de apoyo Vale Ya hemos visto esto de los personajes de apoyo De hecho lo hemos visto incluso a favor, ¿no? En ese combate de Piccolo y Goku contra Raditz No sé si irá por Chaus, ¿eh? A ver, déjame un segundo ¿Cómo cambio de atacar? No sé si es atacar lo que quiero ver exactamente Versajes de apoyo Quiero ver cómo seleccionar Controles de combate Sí, controles de combate Quiero cambiar de... Cancelar el objetivo, fijar Quiero cambiar de objetivo No cancelar el objetivo Cambiar el objetivo, a la R Vale Esto es lo que vería Esto es lo que vería Macanco sapo Venga, macanco sapo Crack Ojo que me está que te enseñan, ¿eh? Debe ser meto también, ¿eh? Mirad cómo cae Chaus, ¿eh? Venga Chaus, crack Venga Chaus, crack No quería hacer eso exactamente Pero vamos Que no nos ha venido ni tan mal Venga Chaus Uno menos ¿Qué tal, crack? ¿Qué tal, crack? Que te había calentado un poco antes Ah, no me ha dado tiempo de currirme, tío Ojito, ojito, ojito Se anima, se anima Que te animas, ¿eh, crack? Carga, carga Vamos a activar el modo oleada Este Ojo Ojo que me va a hacer el Trirrallo Bueno Me lo iba a hacer Pero a ti no lo he hecho Vale, he dado tarde, tío He dado tarde, tío Todavía no No me la veo venir Cuando me va a hacer Cuando me va a aparecer eso de la continuación A ver, a ver, a ver ¿Pero de qué vas, crack? ¿Pero de qué vas? ¿De qué vas? Vale ¿Qué haces sin hand? Rango A Sí, la verdad es que no No ha sido mi mejor combate Hay que decirlo Uf, uf Está muertísimo Maldita sea No me sorprende No ha sido un gran combate Los maquetrefees como tú Son carne de cañón para los Saiyans Pero no digas eso Que después llegará palo de esta uza No digas eso, hombre Lo siento, tensión Si no fueras tan débil No te rindas, Chaus Aún nos queda mucho para hacer Debemos entrar a los duro Para derrotar a los Saiyans Y demostrar a todos Que no deben tomarnos a la ligera Pero Si tiene que no funciona con los Saiyans Entonces no tengo elección Puuu Ya está pensando Ya está pensando En inmolarse Este Chaus Bueno, no me di ahora la medalla Cuando me enfrente de atención Porque me la van a dar ahora Entiendo Medalla de Brújula de bronce Mega más a nivel 1 Eso de mega más a nivel 1 No sé qué es Pero aparecen unos cubiertos Vale Eh, Chaus Que hemos visto porque era para la cocina Pues nada Pues para la cocina Ah, vale ¿Me deja la libertad? Sí Vamos a poner a Chaus Bueno, no sé si en la cocina O igual tiene algún link condensado Bueno, sería algo más lógico Tiene link condensado seguro A ver Debo aparecer por aquí Eh... Pues no tiene link condensado Escuela Grulla Falta uno de la escuela Grulla Que entiendo que será el Buah No me acuerdo Pero vamos El rival de De Rosy El rival de Rosy Sí Lo vamos a llamar así A ver, Chaus No tiene link, en serio No tiene No tiene link No sé si me entiendo En la parte de cocina Igual aquí va a aportar algo más Vamos a pensar que sí Bueno, de momento De momento dejamos esto así, ¿vale? Y con esto nos vamos directos a A lo próximo A lo próximo Que es Pues parece que ya es lo principal Sí Parece que ya vamos a tirar De historia principal ¿Vale? Podría ir a curarme la vida Entiendo que Si me voy a unas zonas estas de comida Podría curarme la vida Entiendo que Entiendo que sí Que funciona así Pero bueno, tampoco Tampoco parece que Sea muy complicado de momento Igual ahora se complica Pero no debería Pues al final Esos enemigos que Decíamos El ki tan alto Y todo eso No, no Realmente no eran enemigos Eran estos, ¿no? Que habían entrenado con Kami Pues sí Ha conseguido sobrevivir Vale, aquí termina Vale, pues ahí tenemos Experiencia Tenemos varias recompensas Y ojo Que ahora entiendo Que tendremos conversación Quizá combate con Goa O quizá tenemos pantalla de carga ¿Quién sabe? Vamos a tener pantalla de carga Seguro, sí Sabiendo que los poderosos Hayan llegado a la tierra En el plazo de un año Los guerreros empiezan a prepararse Para el largo combate Que les espera En el plazo de un año Eran dos años, ¿no? Si no me equivoco Eran dos años Entiendo que es que ha pasado ya uno Ojo, ¿eh? Me... 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 ... ¡Vamos, el reto!peta estar con ese solve... ¡Estará metっちゃ 100 años 라는 la porcentaje al book gentle surprised. ¡Ah! ¡Trata! ¡Yappló! ¡Vamos! ¿Qué? ¿No? ¿Nca... ¡No! ¡Y si! ¡No! 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 ¿Oh! ¡No! Goku, no deberíamos haberse así. Fallo... Acabamos de detectar un fallo importante, ¿ves? Goku no debería estar así. A Goku le afecta muchísimo la presión del planeta de Kaito. ¿Sabes que es una vaca sin patas? Una albóndiga gigante. ¿Qué? Bueno, gobernador de la galaxia del norte, Kaito. No sé qué está diciendo. ¿Le está contando Kaito chistes a Goku? ¿Esto no era así? No, no, no. Yo no lo recuerdo así. De hecho, Kaito creo que no quería entrenar a Goku, ¿no? Le dijo que primero tenía que trampar a Babels y a Gregory, al saltamontes y al mono, antes de poder entrenarlo, y tenía que contar los chistes que le hiciese gracia. Aquí no se está cambiando la historia, ¿eh? Y Goku no debería moverse con esta facilidad, ¿eh? Nada. Ahí está, ahí está, ahí está, partiéndose de solo, ¿eh? ¿N-N-Nani? ¡Nani! ¿Qué te ha hecho aquí? ¡Horra! ¡Kai王様に修行してもらおうと思って! ¡Toto, to, to,帰れ! Bueno, está poniendo uno de los requisitos que me ponía Gaito, que era el de hacerle reír Falta el de atrapar a Gregory y a Babels cuando Gokuno se podía mover aquí en el planeta Pero bueno Sí, sí, piensa, piensa Una boca simpática, eso es un algo digo gigante ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja Parece que mi teléfono es jazónico A ver, le voy a contar el de la fruta más divertida No le voy a contar uno de los que me ha contado a mí Ah, ya lo ha contado, joder, que rápido el japonés, ¿no? ¡Ojo! Se va a reír Eso, son chistes muy malos, eh Vale, pues... Pues ahí tenemos esto, vale Tiene nivel 7 en... Ah, comunidad de entrenamiento, vale Vale, vale, me gusta eso Me gusta eso de la comunidad de entrenamiento Vale, en esta comunidad podrás activar las habilidades de la comunidad Que aumenta la experiencia y la defensa, entre otros efectos Desarrollo de esta comunidad Si quieres abordar los combates de una forma más estratégica Vale, y si no me equivoco Y creo que no lo hago Kami y el Rey Yenma Son también de este, de entrenamiento Kami sí Y el Rey Yenma también, vale Pues los voy a mover a los dos Y los vamos a poner aquí junto con Kaito Ah, no, 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 no Que el entrenamiento es este, vale Pensaba que el entrenamiento era este que había aquí al lado de adultos Ah, no, pues entonces nada Bueno, entonces nada A ver, ¿tiene algún link o algo? Habitante del planeta de Kaito Hombre, si hay otro de habitante del planeta de Kaito Va a ser de Gregory seguro O bueno, o de... O de Babels Realmente no... Podría ser de cualquiera de los dos Solo va a aparecer uno Ya, ya lo sé Bueno, soy insuperable Bueno, lo sé Lo sé ¿Qué es lo que te gustó? ¿No se pueden decirle? Si, vean você ahora Y si te veo muy ese aspecto ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¡Pero! ¡Aj, no lo sé! ¡Pero ver! ¡Aj! 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 ¿Eso es lo que se puede hacer? ¿Vale? 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 ¿Eso es lo que se puede hacer? ¿Kaioken? ¿Y esa habilidad? por 20. Sí, yo creo que sí. Contra Vegetta no sé hasta cuánto llega. Hasta el 4 seguro. Bueno, pues... Pues nada, pues aquí hemos llegado. A ver. Faltan datos, ¿eh? Pero bueno. Por fin Son Goku llega al planeta de Keito y comienza su entrenamiento. Mientras tanto Son Kwan se ha hecho más fuerte gracias a las adversidades sufridas en la intemperie. Le vemos ya a Vegetta, a Nappa y a Vegetta Ozaru. ¿Vale? Pues muy bien. Pues muy bien, oye. Pues muy bien. A ver, ¿se han saltado cosas? Pues sí, porque Goku durante el Camino de la Serpiente se cae. Y no han puesto nada de... de la Reina Serpiente, era. Que apareciera en el Camino de la Serpiente y le ha dado a Goku. Que flipas. Supongo que sabéis quién es. Son detalles que se podrían haber incluido, ¿no? Algún guiño. Aunque fuese corto. ¡Volvemos con Son Kwan! Máquina didáctica verde y cruel. Vale, eso es Piccolo. Vale. Y nosotros ahora somos Gohan. ¿Qué pasa? Pues sí, hay que tener cuidado. Mira, experiencia para Son Gohan. Esa experiencia que me dan, entiendo que es la experiencia que ganamos con Piccolo, ¿no? Y la ponen aquí con Gohan para compensar, ¿no? El nivel y tal. Derrota al dinosaurio errante y consigue su... carne. Puedes noquear a los dinosaurios que andan sueltos lanzándole varias ráfagas de aquí. Esto hará que aparezcan comida y materiales. Los dinosaurios intentarán atacarte cuando los golpes y si te alcanzan te noquearán, pero no sufrierás daños. Mantén las distancias y la calma cuando intentes derribarlos. Vale. Pues... Hola, buenas tardes. Desde aquí no me va a dar, ¿no? Aviso. Vale, aviso que se ha enfadado, ¿no? Está ahí abajo. No me puede golpear. Ah, no. Bueno, pues igual si me puede golpear, ¿sabes? No, no subes. No, no, no sube. Voy a ver si... Se ha bugueado. Hola, dinosaurio, crack. Parece que te has bugueado un poco. Voy a aprovechar el bug, ¿vale? Voy a aprovechar el bug, crack. Lo siento, me habría gustado matarte de forma legal, pero bueno. La cosa ha salido así. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y ahora qué? A comer, ¿no? ¡Hombre! Piccolo-san, efectivamente. Hay que decirte que tu padre ha estado peleando en el pasado. ¿Tienes que ese pico? Sí, sí, claro que es el mismo, no vas a ver un tipo verde en otra parte, un ameciano en otra parte, no, no lo vas a ver. A veces yo le dije a mi, pero no sé si me escuchas a mi, pero no sé si me escuchas a mi, ¿verdad? Ah, bueno, claro que era el pico de la madre 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 que era el pico de la madre. Bueno, pues, vamos a hacer un poco de trabajo. Primero, Lo he quitado, tío, pensaba que había terminado de hablar. Bueno, Song Gohan por fin había comenzado su entrenamiento con Piccolo. Para aprender a volar, primero tenía que dominar el uso del ki. Bajo la dura tutelada de Piccolo, Song Gohan ha aprendido poco a poco a controlar su ki. ¡Ya, ya está! Bien, así es. Como se ha hecho el control del ki de control. Como se ha hecho el control. Ni... O sea... Es como se ha hecho la verdad. Taña a la verdad de tu peleas. でも, a prensa. Si ha hecho lo que la preparación se hace. Si ha llegado, me cuanto me ha llegado. No te vayas y no te lo cuento. ¡No! Vale, me va a dejar No sé si me va a dejar moverme mucho Ahora podéis volar al jugar como San Juan Vale Vale, me tengo que preparar para combatir contra Piccolo Me parece correcto Por aquí estoy viendo... A ver Es en esta dirección A ver Es arriba A ver, a ver, a ver Tampoco Tampoco vengas aquí arriba Vale, quiero bajar ahí A ver Hay una zona de entrenamiento No puedo aprender nada, tío He encontrado muchas zonas estas Pero de momento no me ha servido de mucho Vale, tenemos una misión secundaria Así que vamos a ir en esa dirección primero Y después iremos a enfrentarnos con Piccolo ¿Hay alguien ahí? ¿Qué le ha pasado? Ah, mira, aquí hay unos robots atacando Vale, espérate que me han pillado unos robots de normales, eh ¿Tengo algo? Mira, puedo hacer un más enco Vale Vale Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿En serio estoy más golpeado? Pues tomo un más enco Vale Bien He dado un solo golpe Vale, y ahora Si me dejan los robots estos inútiles Hombre, ahora es más fácil matar al dinosaurio, eh Claro, estoy volando Sí, 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 aviso, aviso Aviso, pero el dinosaurio no puede llegar aquí arriba Eh, aquí arriba no llegas, eh, crack A ver, los dinosaurios son realmente fáciles de notar Igual antes que no volaba era más complicado, pero Ahora es tontería, la verdad Venga, 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 venga Que no te escondas más Venga, hasta luego, crack Vale La carne es más grave, dinosaurio por dos, no sé qué Venga, vale, bien, correcto Vale, vamos con Baba Y vamos a salvarle a esos robots Supongo que algún objeto me dará Hola, Baba ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? A ver Que te están atacando, ¿no? Estos robots no me dejan en paz Ayuda B-pop Pues uno malvado robots Se están atacando a una anciana Ve a ayudarla Y he quedado con esos amasijos de hierro Bueno, una anciana que es Baba Hablamos antes con Baba Siendo Piccolo no me dio nada Quizá ahora sí me da una medalla Y Baba he visto algo de adultos Así que, bien Iría con Con Rosy Con el hermano Me da un poco de miedo Pero tengo que ayudar a esa señora Vale, allá voy Pues que se te quite el miedo Que se te quite el miedo Que vienen los Saiyans Y ahí sí que Ahí sí que se va a liar el taco Esto de ahora Tontería Con lo que viene Comparado con lo que viene Esto es tontería Oye Pues ha sido un combate Rápido Sencillo Facilito Y bien Bien, bien Bien combatido Uf No puedo creer que los haya eliminado Bien hecho muchacho Me ha salvado Señora Es peligroso andar por aquí sola Hay todo tipo de amenazas al acecho No sé perfectamente Pero aquí hay algo que necesito imperiosamente Mi idea era haber mandado a mis ayudantes Ay, pero claro Se quejan de que les suele la tripa Y la cabeza No sé por qué no los he despedido todavía Por eso he venido aquí sola ¿Qué es lo que quiero encontrar? ¡Qué cutilla eres! Esto es lo que busco A ver Una piedra preciosa ¿Es una piedra? No es una piedra cualquiera Pues el poder de reforzar la bola de cristal Que uso para mis predicciones Ah, así que es adivina Adivina astuta Así es, soy la adivina mamá Tu padre y yo nos conocemos desde hace tiempo ¿Qué? ¿Mi padre? ¿Conoce a mi padre? Sí, lo conozco desde que era un crío Vaya No tengo que contar nada más sobre nuestra relación Si quieres saber algo Pregúntale a él cuando regrese Moviendo el tema de mi bola de cristal Quiero usar el poder de la piedra Para ver el futuro de la tierra Últimamente no consigo ver nada Cuando intento predecir el futuro del planeta ¿Qué quiere decir eso? Que el planeta va a ser destruido Me preocupa no estar viendo una futura catástrofe Por eso quería usar la piedra Para aumentar el poder de mi bola de cristal Ya lo tengo Probaré el nuevo poder de la bola Intentando adivinar tu futuro Te lo debo por salvarme Gracias, pero en realidad Tengo un poco de prisa Ah, no tardo nada Yo que tú aceptaría mi propuesta Mis adivinaciones suelen costar una fortuna Te hablo de unos 10 millones de zen Y por predicción Por esta vez no te cobraré Vaya, sí que viva en serio Cuesta una pasta Está bien, adivine mi futuro Eh, buen chico Vamos a comenzar Ah, no sé si debería hacer eso Igual me da nuestro cringe Venga, vamos a leerlo Así leído Quizá no da tanto cringe Como podría haber dado Eh, mmm, mmm, mmm ¿Por qué dices mmm tantas veces? No lo sé Vaya, vaya, vaya Vale ¿Qué ves? Está empezando a asustarle Eso lo está pensando mucho Por favor, diga algo Qué tensión Tu futuro sin duda estará lleno de dificultades y obstáculos ¿Dificultades? Sí, dificultades Tu vida será una lucha constante Sinceramente nunca había visto una vida tan difícil Joder A ver, tampoco es para tanto Bueno, sí, después se lo muere Goku otra vez Se lo muere el padre una segunda vez Igual si es para tanto No, no sé Aunque veo una tuya nueva pero importante luz al final del túnel Así que no todo está perdido Ah, bueno, gracias por la predicción, señora Será mejor que me vaya Mis predicciones se cumplen al 100% Así que si digo que hay luz Es porque hay luz A ver qué pasará con la tierra Me parece que llegan dos orbes y algún tipo Después solo veo oscuridad ¿Qué narices le pasa a esta cosa? Acaba de inventar a su poder Supongo que eso quiere decir que va a suceder algo increíble Oscuridad El futuro de ese chico también era totalmente oscuro Pero había una luz visible Quizá el futuro del chico y el del planeta estén estrechamente relacionados Bueno, os aclaro que están relacionados Al fin y al cabo es el hijo de Son Goku Si aconseja la tragedia de casualidad al planeta Estamos en buenas manos Espero grandes cosas de ti, Son Goan Pues ahí está Historia completada de Baba Esta historia es secundaria La experiencia medalla de libro alucinante para adultos Bueno, bueno Tiene que ser la hostia, ¿no? Para Rosy A ver Así que voy a tener que lidiar con un montón de problemas, ¿no? Pues sí Creo que me vendría bien entrenar más Pues... Pues no sé Quiero entrenar más A ver, como poder podemos... Puedes entrenar más, pero... Sería buscar robots por ahí Con los que luchar Mira, ya hay algo A ver Hola, ¿qué es esto? Me da ya té No sé si iré a enfrentarme a Piccolo Sí Sí, vamos a enfrentarnos a Piccolo Sí Sí, sí, sí Venga Vamos a intentarlo, al menos No te has ido a casa llorando, ¿eh? No, esto no tengo que leerlo Esto sí está doblado Vale Pues combate contra Piccolo Vale, sin más A nivel de 6 Piccolo, ¿eh? Ojito Venga, Piccolo, crack Que yo también sé... Yo también sé cubrirme, ¿eh? Yo también sé cubrirme Vale, ojito, ¿eh? Ojito Venga, 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 venga Va, 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 va Ojito, ojito Que haya golpeado, ¿eh? Venga, va, va, va Fuerte Vale Vale, nos estamos cubriendo bien, ¿eh? Estamos tirando bien las coberturas La clave es esa, tío Si te tiras bien las coberturas Al final, mira, el combate... Facilito Vale, ojo que... No, 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 no se va a complicar A ver, Piccolo no está luchando al 100% Piccolo no está al 100% Pero combate no ha sido muy difícil Y la experiencia nos ha dado bastante Suficiente, yo creo, para subir de nivel ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ii... Ipi... Hum Hey, no sé si lo jodas Ah, weten Porque había traído el campo Lo frío ¿Viste xvii? No está terminando la guerra. Si se derrotan a los Saiyajins, la próxima vez es tu padre. Pero, tu padre dijo que la vida de Picole era un hombre que no era tan malo. ¿Qué? Me parece un poco. Mi mamá y mi mamá, ¿verdad? No me lo esperas, ¿no? No lo digo, no lo dices, no hay nada que dormir. No hay tan lento que no hay nada que hacer. ¡Ah! ¡Sí! ¡Dios, tío! Otro. Este acaba siendo niñena. La hija de Gohan. El propio Gohan. ¡Gracias! 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 Pasó un tiempo. Y continuaba el intenso entrenamiento de Son Gohan con Piccolo en la Tierra. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahí se quedan a tope Bueno, eso lo vamos a comer Bueno, pues ya no se alimentan de agua Bien, dice esto, pero después es más fuerte que vosotros Hasta que deja de combatir Puedo huir a casa Se cree que puedo huir Ni en qué tengo a casa de Son Goku ¿En serio? No puedo ver a mi colo desde aquí Pero en serio me está diciendo que vaya a casa de Goku Bueno, pues no sé si aquí viene a casa Bueno, no sé si me van a dejar ir a casa de Goku Pero lo que se sabe es que este episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós